Para nosotros como Seremia de Salud es muy importante establecer la intersectorialidad puesto que salud por sí solo ya no puede solucionar ningún problema y es por eso que el intersector hoy día juega un rol importante principalmente en cómo en los distintos grupos de trabajo podemos seguir difundando el autocuidado. Por otra parte, el lema de este año es Mi Salud es un derecho puesto que el sector hoy día tiene alternativas distintas para que efectivamente podamos ofrecer desde el nivel primario de atención hasta el nivel secundario un tratamiento de calidad que permita que efectivamente no se deteriore la calidad de vida de estas personas. Y otra cosa muy importante, yo creo que nunca vamos a dejar de hacer un llamado a la impulsión social, a la tolerancia y al respeto que ha de existir sobre todo en estos problemas tan complejos como es el VIH-Sida. Es una actividad bastante importante ya que estamos en una temática que está en contingencia que es la relación a la prevención del VIH-Sida, se están disparando las cifras por ende es muy importante poder llegar sobre todo a la juventud en todo lo que tiene que ver con la temática del autocuidado y la prevención. Aprovecho esta ocasión de hacer un llamado al autocuidado con respecto al consumo de alcohol y droga porque en un estado de ebriedad, en un estado de desinhibición, se pierden justamente la capacidad de cuidarse y de protegerse en situaciones riesgosas como es la sexualidad en condiciones no protegidas. Es un tema que debemos conversar todos los días con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros esposos, con nuestras parejas, con todo el mundo. Es un tema que es una pandemia mundial, hay que tomarle peso como tal. Las autoridades de salud de nuestro país han hecho lo imposible por tratar de frenar las cifras pero si el público y sobre todo los jóvenes no entienden que tienen que prevenir, que tienen que usar condón o la palabra condón como que fuera prohibida para mucha gente, si no entienden eso, lamentablemente tenemos las cifras que tenemos hoy día, lamentablemente. Ni con la mejor campaña del mundo, si tú no tomas conciencia desde tu casa, desde tu cuerpo, tienes un autocuidado, una prevención, no va a haber campaña que te pueda salvar de verdad. El VIH-Sida hay que conversarlo, no hay que subestimarlo. Se los digo yo que he tenido años de muchas bendiciones y he transformado esta enfermedad, más que una cruz, en una bendición. Aprendí a vivir con él, vivo feliz, puedo trabajar por los demás, hago lo que quiero, pero me cuido por sobre todas las cosas porque le tomé el peso de lo que significa el VIH-Sida. Si tú quieres vivir, tómale el peso que se merece. ¡Suscríbete al canal!